Bueno mi gente que volá De vuelta a casa Dicen que nunca es tarde Esto es un estreno Yo sé que muchos de ustedes lo saben Así que vamos a cantarlo Esto dice así más o menos Mira Dame referencia Y cuando te vi Sigue que no eras para mí Seguro tenías alguien que no 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 Para mí Y decirte que Y cuando te besé ¿Cómo? Dice Que el cielo Hubo Y no me quiero Pero no Porque no Arigas de nuevo De nuevo Y cuando te besé Y Sentí que toque el cielo Y no me equivoqué No 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 Porque lo haría de nuevo De nuevo Yo Mira Todo Todo comenzó Caminando en la playa Me agarraste la mano Y Eh 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 Sentí ese No sé qué No sé qué Deje Tantable Y no pensé que fuera Suceder Y todo terminó En un beso Y besarte Fue un placer Solo quería conocerte Y me gustaste No sé Porque todo el tiempo Yo quiero besarte Tristar Y me Así para amarte Así para amarte Yo quiero besarte Cuando te besé Y Eh Sentí que toque el cielo Uh Y no me equivoqué No 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 Porque lo haría de nuevo De nuevo Yo Y cuando te besé Y Eh Sentí que toque el cielo Uh Si no me equivoqué No 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 Porque lo haría de nuevo De nuevo Yo No 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 Te voy a echar la policía Pero quítate, 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 quítate Cuídate que voy pa' arriba Y si tengo más Eso Vamos Caliente Ay la noche está más corta Yo No 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 Tres, dos, y si te como a beso, quédate, entonces se amas con más, no lo sé, yo solo no me abasto, quédate, y lléname de espacio, quédate, y si te como a beso, quédate. Y si te como a beso, quédate, y si te como a beso, quédate, y si te como a beso, quédate. Y si te como a beso, quédate, 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 y si te como a beso